El regalo que más me ha gustado de ti, pues sinceramente todos los regalos que tú me has dado, pues me encantan, pero el más bonito es que es conmigo. Eso no me lo esperaba, güey. Yo no he dejado mi queja. El regalo. Algo que le desearías a Sofía, Juan. Y algo que le desearías tú a Juan. Uy, parcero. No, pues yo le desearía a Sofía, yo creo que, no le voy a poner. Le desearía, tuviera una mansión, tuviera esto, porque obviamente ya lo puede lograr. Desearía que ese genio le diera la capacidad a Sofía y que se le metiera así. Para que ella tuviera ya la idea de que sí se puede lograr, para que ella se sintiera segura de hacerlo. Y de explotar a todos sus talentos. Porque tiene muchísimos talentos que no quiere sacar y que se sienta segura en todo ese tipo de aspectos. Para que puedan surgir todos sus deseos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Esto es Chiquelada Show. Yeah. Amigos, yo quiero hablar. Parceros, parceros, parceritos. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un videote súper especial para ti. Tenemos un video súper, súper cool que de verdad a todos ustedes les va a encantar. La neta, a mí, a mí me gusta este video. ¿A ti te gustó? A mí también me gusta. ¿A ti te gustó? ¿Chismoso? Sí, de... No, yo creo que para ustedes es como que un video chido, ¿no? Porque aquí ustedes van a sacar las dudas que hasta ustedes tenían. Pero, mira, Sofí, estamos como que... ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? No sabemos. Y, pues, amigos, cada uno de ellos, sí señor, pues tienen una preguntita para nosotros dos. Obviamente, amigos, queríamos hacer como de que, pues, el tag, el tag de los novios, no, el típico tag de los novios. Pero, pues, amigos, optamos por esta mejor opción porque, pues, ellos son gente que nos conoce. Obviamente hay mucha gente que también nos conoce por fuera, pero, pues, la mayoría de la gente que hace este video publica para que, pues, otra gente le ponga esas preguntas en los comentarios y esas cosas. Entonces, pues, nosotros no. Yo creo que ellos tienen dudas que todos ustedes tienen, entonces, este, pues, ellos nos las van a poner. Ellos tres contra nosotros, Sofí, ¿estás lista? Sí, pero estoy nerviosa porque no sé qué tanto nos vayan a decir. Pues, vamos a empezar con preguntitas así sencillas. Ya vamos a ir subiendo el nivel. O sea, que sí hay niveles. Sí, sí hay niveles. O sea, ¿va a haber niveles en estas preguntas? Sí, así es. Vamos a empezar por el cachón. Ahorita van a ser, van a ser. Ah, no. Ahorita van a ser team back. ¿Van a ser team back los tres? Para robo de puntos. Para robo de puntos. Pues, ahorita, amigos, ellos van a ser un team back para el robo de puntos. No, van a ser un team back. Ya le piso el piecito, ¿sabes? La neta, les voy a ser muy sincero. Yo tengo una memoria de Doris, ¿no? Tengo una memoria muy, muy, muy olvidadiza. Ahorita puedes decirme, oye, ¿pasó esto? Y yo así, hoy corté una flor. Y Sophie, Sophie, sí es como que. Ah, mira, en este día a las 3 con 45 minutos y 2 segundos con un grado. Sí. Tú moviste tu pie a la izquierda y yo te dije, ay, gracias. Literal, amigos, así pasa. Entonces, pues, yo no, yo soy como que. ¿Te acuerdas de esta pelea? O algo así, yo así como que. Hoy corté una flor. Tienen un minutito para planear qué pregunta va primero y quién se la va a contar. Team back. Team back. Team back. Team back. ¡Ah! ¡Mierda pesante! ¡No, no, no! ¡No! No, 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 no. ¡No! Yo creo que el fruto nos acompaña. Sí, 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 frutas. Sí. Mádenle un saludo a mi mamá. Saludos. Saludos. No encontramos la griñuda Rosa. Esta pregunta va para los dos claramente, claro que sí, para tus dedes. A ver, échale, échale. Ay, yo estoy nerviosa. Vamos a ir contando quién se recuerda y quién no, al último les vamos a dar un chile morrón. ¿A quién? ¿A que pierda? A que pierda. Al chile morrón. ¿Quién fue el que tuvo o bueno el que agarró el primer paso para dar la mano y el primero es? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, primero va mi respuesta, bueno tú primero. No, tú, tú, porque si no yo te voy a dar la respuesta. No, en caso de que no se llegue a acordar o algo así. Hay cosas en las que pues obviamente Sophie se acuerda de más cosas, pero yo también. Yo también. Yo pensé que... Yo pensé que... A ver, Juan, ¿es qué? Cuando te digo que se me gustó, ¿me quedaste maldito? Fíjate, aquí hay un dato curioso, es que Juan antes no era como ahorita, Juan antes era demasiado, que miedo. Muy tímido. Yo literal era muy, muy tímido, me dio muchísima pena, creo que agarré la mano. No sea pena. Pero es que cuando, el primer día que nos vimos, es que ya cuando íbamos caminando para un pasto para poder pues sentarnos y platicarnos, íbamos con un cuate y con una cuata. ¿No? Íbamos con un amigo y una amiga ¿no? Yo creo que sí, Sophie, Sophie tuve la inicial de darme... La mano. Pues la manita ¿no? Porque yo me dio muchísima pena, disculpen, pero si era a ese grado de penosidad. Era así como que yo así de... Sí, literal me dio la... Y yo era así, y él así como que no podía cerrar. Sophie es la ventana. No, yo iba así a Juan ayudándole la mano. Sí, sí, le echó, le hizo la mano. No, fíjate. Y para el primer beso, yo me acuerdo, fui yo, fui yo, pero Sophie fue como la que pues me dijo que se lo dié ¿no? Porque, pues nos íbamos a tomar una foto. A ver, aquí hay una pregunta externa. A ver. ¿Fue de lengua o no? No, no fue de lengua, no fue de lengua. Dijo piquito. No, ni... Piquito dio. No, el primer beso que le di. Cargajo y todo. Fue de cachete. Fue de cachete el primer beso que le di. Pero, fue porque Sophie dijo, vamos a tomarnos una foto. Y yo, ok, nos tomamos la foto, primero chequense la técnica de Sophie para que ustedes vean que yo, yo era una inocente ¿no? Entonces. Sí, sí, obviamente. Sí, Sophie ahí fue la que... Sí. Entonces, pues nos tomamos la foto ¿no? Y luego le dice a su amiga, ¿tónde está la foto? Y la da, nos tomó una de lejos ¿no? Para esto amigos, Sophie dice, tómanos otra foto, pero ahora dice, pero dame un beso para la foto. Y yo así. No, ¿de qué va? Entonces, pues yo creo que yo le di el primer beso, pero ella me agarro la mano, entonces está bien. Sí, está bien. O sea, fue la que tú misma ibas a contar. Sí. Ahí está. Ahí está, mire, ahí está. Pues no me respondí si fue con lengua. No, pues ponle cachete. Pero le puedes poner la lengua en el cachete. No, no. Vamos aquí en el confesionario. Sí, ni me hicieron una pregunta, estoy pensando. Esto es un confesionario cheque. A ver, ahorita que ya llevan 6 años, ¿a qué recuerdo querían regresar? O sea, que hayan algo vivido juntos y que ustedes quieran volver a vivirlo. Quieren regresar a ese momento, a ese día. Híjole palce. O sea, es una pregunta individual, ¿no? Yo creo. Una para ella y una para mí. A ver, cada quien tiene su versión. Mira, pues ahora tu recuerdo. ¿A qué quisiera regresar? Quisiera regresar a cuando nos empezábamos a conocer, porque es una etapa donde dices wow, qué bonito. O sea, obviamente todo el tiempo que estamos juntos y así es bonito, pero es como que estás conociendo a la persona. Estás en tu primer amor. Sí, así como que, ay, unicornio, todo rojo y así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Entonces quisiera regresar a cuando iniciamos la relación. O sea, ¿a eso qué quieres regresar? A ver, tú. A volverte a conocer y le miré el cliente. Pero pues ya, Juan, está al culado del coche. ¡Ya! ¿A qué quisiera regresar? O sea, un momento en que digas, no, mira, me pasé todo el día con ella y pasó esto, esto y... No, no, no. No, 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 no. Yo no especificé qué era. Ahí se ve la mente cochina de cada quien. No, no, no. Cochinos, huercos, marranos. Pues es que fueron muchas cosas, entonces pues yo creo que a una de esas salidas que pues, pues las... Sí, pues yo creo como dice Sophie al principio, de las salidas de novios. Que empezaban así a conocer... Sí, como las... No, ponle que ya éramos novios, pero que esas salidas de novios que al cine y esas cosas. Ah, ok. A lo mejor a un recuerdo. A una de esos. ¿Sabes qué recuerdo me gusta de ustedes? Bueno, creo que lo tienen en un video donde salen comiendo sopa, sopanísima. En la labia. Y están bien morridos, sí. Sí. Están bien morridos, sí, la verdad estamos siendo chiquillos. Entonces pues sí, este... Yo creo que a esas salidas de cine, esas salidas... Cuando apenas... Pues no sabían ni cómo darle la mano, ni cómo hablarle y así. Ni cómo ir al cine ni pedir los boletos. Porque yo era bien penoso. Sí, entonces pues yo creo que a eso me gustaría regresar. Entonces pues... Next. Siguiente pregunta. A ver... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Necesito de mí. Este, ¿quién tuvo el valor de decir te amo en la primera cita? En la primera cita no. Bueno, ¿quién dijo el primer te amo? ¿Quién dijo el primer te amo? Pero sí en persona, no en persona. Él. ¿Yo? ¿Neta? Sí. No. Fue penoso, pero increíble. Fue penoso, pero leí lo que te amo. Increíble. Fue yo. Yo le dije primero te amo también por Facebook. De hecho cuando la conocí le digo, hola, ¿cómo estás? Te amo. Como dije en un video anterior. No, es que yo creo que un hombre siempre es así, ¿no? Sí. Obviamente, este... Bueno. Esta es pregunta para los dos. Eh, eh. Ya pasó el primer nivel. Ya, ya vamos la segunda. Ah, ya vamos un nivel. Ya la última mía. Es que lo mío es como que más romantiqueo. Ah, romantiqueo. Bueno, entonces vamos a dejar las románticas. ¿Qué es lo que más te gusta de Sophie y Sophie? ¿Qué es lo que más te gusta de Sophie? Ahhhh. Eh, yo creo que físicamente su estatura. Su estatura, yo creo que su forma de ser, o sea, me aguanta muchísimas cosas. Obviamente fuera de cámara, dentro de cámara, siempre es como que yo, porque es que yo soy muy paciente, ¿no? O sea, no soy enojado. No. Literal, me aguanta, me aguanta mis, mis, pues mis corajes, ¿no? Eh, o sea, que obviamente no son con ella, pero me aguanta como de que yo, a veces yo ando estresado porque, pues queremos sacar un video para ustedes, o queremos hacer algo, y pues no se hace como todo, ¿no? Y pues yo creo que ella me aguanta todo eso y muchísimas cosas más, entonces, pues eso, su forma de ser, su forma de... ¿Te decían? Ah. A mí me gusta el ser. Alex K, vállamanos a mí. A ver, Sophie. De tu físico, pues todo, porque está bien bonito. No, literal, ya estoy gordito, pero... Sophie no quiere que hagas eso, yo voy a hacer eso. Es que ya tenemos mucho que no hacemos cardio. De él físicamente, pues me gusta, pues todo, porque está bien bonito. Pero más, más amo sus ojos. Y su sonrisa, pues... Yo ni sonrío. Pero cuando sonrisa. Sí, es raramente verás cuando sonríes. Eso es lo que me gusta de él, y pues que es muy lindo, es muy bonito y es una increíble persona. Y eso es lo que me gusta de él. Ya me dieron ganas de tener novio. Voy a llorar con Tito. Aparte me dice Tito, no sé qué es Tito, pero siempre me dice Tito. Gordito. Ah, gordito. Chichito. Chichoncito. Ay, ¿qué dice? Tito. A ver... Ay, buscate tus frases. Búscate tus propias frases. Ah, verdad, verdad, verdad. Tonto. 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 A ver, siguiente pregunta, crack. Vamos. Bueno, es como la pregunta de él, pero a lo contrario, ¿qué es lo que no te gusta de Sophie y qué es lo que no te gusta de Juan? Que a veces te estresas fácilmente. Y me lanzas por la ventana. No, o sea, si se estresa es como que voy así, amor, ¿sabe qué? y ya lo voy a estresar y es como que, ok, no, me tengo que esperar a que se le pase porque no quiero que si está estresado por otra cosa, pues la agarre conmigo. Me pasa. No, 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 no. Me pasa. No, no, no. Ya lo estoy trabajando. Algo que no me guste de Sophie es de que también a veces cuando algo ya no sale, ya sea un video, ya sea una idea, ya sea algo, algo que tengamos de cualquier forma. Sophie no, póngale que no se enoja como tal, pero sí se enoja con ella misma y se va para abajo ella misma, ¿sabe? O sea, ya no lo hice, qué horror, ya no lo quiero hacer y que pues a veces, amigos, es un poco pues negativa, ¿no? Entonces pues no me gusta que eso no me gusta de ella y que pues si no sale algo pues ya no se hagan. ¿Cuál es su mayor meta juntos como pareja? Ah, ¿como pareja? Sí. Uuuu. Enero, un muchachito. Muchachito. Pues yo creo que como pareja, dejando un lado de proyectos y todo eso, obviamente... Ustedes saben cuáles son los planes de novio, ¿no? Yo a los tibatos. Nomás me están pegando. Yo no sé cuáles son los planes de novio. Los planes de novio. No, no, no. Pues obviamente pues tener uno a casa juntos. O sea, casarnos y todo eso. ¿Sopi yo ni sabía? ¿Sopineta? 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 No, pues yo creo que esos son planes de pareja, ¿no? Sí. Obviamente. Y los muchachitos. Pues mi meta con él en pareja, pues igual, o sea, seguir juntos en las buenas y en las malas. Obviamente casarnos, pero pues a un futuro. Porque pues ahorita son como que tenemos más planes. ¿Cómo dan, Sofi? La respuesta concreta como que ya lo ensayo, como que ya lo tenía previsto. No, pues es que me salen así las palabras. O sea, pero es que su vida va a dar respuesta que yo quiero decir, pero yo... ¿Casarnos? Casarnos a futuro, pues tener nuestra casa. Dos muchachitos. Y los dos muchachitos que quiere, que va a ser el padrino y se los va a quedar a cuidar. ¿Van a ser los padrinos? No, dijiste, va a ser el padrino. Es que está poniendo burro que sí. Voy a ser. Yo voy a ser padrino de vino. Tú eres el padrino de los muchachitos. Algo que le desearías a Sofi, Juan. Y algo que le desearías tú a Juan. Uy, parcero. No, pues yo le desearía a Sofi. Yo creo que esa capacidad, no le voy a poner, le desearía, tuviera una mansión y que tuviera esto porque obviamente ella lo puede lograr así como está ese ingenio. Desearía que ese genio le diera la capacidad a Sofi y que se le metiera así. Ella tuviera ya la idea de que sí se puede lograr y sí se puede con lo que ella tenga, ¿sabes? Ajá. Entonces yo creo que le desearía que le pusiera la capacidad dentro de ella para que ella se sintiera segura de hacerlo y que explotara todos sus talentos. porque tiene muchísimos talentos que no quiere sacar y que se sienta segura en todo ese tipo de aspectos para que puedan surgir todos sus deseos. Sofi ya está llorando, no. No la vean llorar. Algo que le desearías a tu tito, a tus pichochis, a tu purrún. Es que me dice muchas formas. Bueno chiqui, algo que le desearía que le fuera súper bien en todos sus proyectos porque yo lo vi desde que empezó en ceros y lo quiero ver llegando hasta arriba. O sea, logrando muchas cosas, no nada más en YouTube, no nada más en baile, sino en todo lo que se proponga. Tanto personales como entre nosotros dos y entre todos. Solamente le desearía que le fuera bien siempre y que obviamente siempre esté lleno de salud para que pueda lograr todas sus necesidades en la vida. ¿Va mi Brijas? ¡Va, Brijas! Si no lo han visto, él no tiene frío nunca. Comenten aquí abajo si quieren que hagamos un... ¿cómo se llama? Un experimento haciéndole chonguitos con gel en las piernas a Brias. Hashtag depilando a Brias. Mil likes, me dejo depilar. Mil likes y le depilamos todas las piernas. Con cera, caliente. A ver, ¿qué es lo más vergonzoso que les ha pasado en pareja? En pareja. Aunque hayan estado solos, que no los hayan visto, pero que hayan estado solos o que los hayan visto gente. Amigos, pues resulta que fuimos a unos 15 años, ¿no? Andábamos bailando, ¿no? Para ese tiempo a mí me da muchísima pena. Yo pasé vergüenzas de hecho todo el proceso. Ahí fueron dos vergüenzas en ese día. Pues empezamos a bailar. Sofía era la que, vamos a bailar, vamos a bailar. Y yo no quería. Vamos a bailar, vamos a bailar. Y yo no quería. Una de las vergüenzas más locas que me pasó ahí es de que, pues como yo era un chiquillo, que pues no sabía bailar, no sabía nada. Sofía me llevaba bailando a mí. O sea, por lo general siempre es como que el hombre maneja a la mujer y se va para él. Pero no, en este caso Sofía me llevaba a mí. Y cuando yo la quise llevar a ella, la volteé, ¿no? Para yo llevármela ahí. Y me caí. Se le atoró un tacón, güey. Es que traía tacón. Se le atoró un tacón en una de las orillas del piso. Y yo así. Y yo así. Y yo así. Pero... Pero... ¡Literal! ¡Otra vez! ¡Ey! Ahora es todo ahí. Le está pasando. Literal amigos, Sofía se fue. Los dijeron. O sea, dijeran, me caí de sentón. No, me caí toda que se tope aquí en el piso. Y se paró a la vela. Sí, y luego me tocó las cosas. Íbamos bailando risa y risa. Y luego seguimos dando la vuelta. No, me dos imaginas. Férense. Seguimos dando la vuelta y como pues yo obviamente ya lo llevaba él así de espaldas, topamos con el pastel y se agarró todo el saco de pastel. Andábamos atelantada en esos 15. Es que Sofía iba como para adelante y dice yo sí que topé, ¿no? Y dije ¡ay, caray! Me volteo. Y era un pastelote. Todo el saco y uno de pastel y yo así. No, vea, me tienes que limpiándome. Sí, ahí lo estaba limpiando. Y una tía que me estaba limpiando. Y le dices ¡que sí yo no estaba! Sí. ¡Sí! 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 Irving estaba en los 15. Yo me acordé de ese saco todo macho de... Estaba bien chiquitío el Irving. Una vergüenza de Irving. Tenía el pelo así. Y aquí chiquito. Bueno, sí, estaba en los 15. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y hayan conocido un poquito de nosotros. Obviamente, amigos, este video lo queríamos hacer solamente Sofía y yo. Pero, pues, los parceros se dejaron venir. Amigos, de verdad, muchísimas gracias por ver este video. Si vinieron los parceros, eh, nos ayudaron con las preguntas. Ya que, pues, este video solamente lo íbamos a hacer Sofía y yo. Pero, pues, también los parceros. Entonces, pues, eh, bueno, Tito y yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Por aquí, amigos, van a estar saliendo las redes sociales del canal para que vayan a seguirnos. Por ahí subimos historias. Todo lo que tenga que ver con este canal, bro. Aquí abajo, amigos, en la descripción están las redes sociales de todos y cada uno de ellos para que vayan a seguirlos. También, amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen todos nuestros videos. Ya que, pues, YouTube está desactivando de que, pues, la campanita para algunos usuarios para ver si, pues, nuestro canal sigue activo o, eh, pues, para ver si los suscriptores están activos. Entonces, este, pues, ahí los encargamos, bros. Y, pues, muchísimas gracias por ver este video. Ya saben que yo soy Chicken Lara. Yo soy Sophie Prado. Yo soy Irving Lara. Yo soy Jos Lara. Yo soy Brian Rojas. Y nos vemos, parceros. ¡Hasta la próxima, bros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima, bros! ¡Suscríbete al canal!